Entonces acá para seguir lo que hacemos sería Comenzar por el estado número 1 El estado de entrada que es el estado número 1 Coloco acá lo siguiente Tengo presión 1 que vale ¿Cuánto? 1000 PSI Y esto pongo acá de color menos grueso Después aparte tengo lo que es la T entrada La temperatura de entrada que es igual a ¿Cuánto? Temperatura de entrada que es igual a 700 grados Fahrenheit Acá pongo lo que son 700 grados Fahrenheit Aparte ¿Qué más tengo acá? Tengo lo que es la velocidad de entrada y el área de entrada Esta área de entrada la voy a copiar Esta parte de acá Y la velocidad de entrada también la vamos a colocar Pongamos acá lo que es velocidad de número 1 Es igual a ¿Cuánto? Es igual a velocidad a 300 FT sobre cada segundo 300 pies sobre cada segundo Pongamos acá lo que es pies o FT Sobre cada segundo Entonces acá pongo lo que es la velocidad El símbolo de la flechita Esta flecha acá Marcando ahí Siempre así ¿No? La velocidad Entonces esto acá pongamos negro Esto es lo que tengo de alta ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá sería Primeramente Yo debo acá Hacer un manejo de tabla Es decir Acá voy a la que es la tabla Voy a la tabla Como sé primero Tengo que saber qué sustancia es Así que acá verifiquemos Solamente acá dice turbina de vapor No me dice de qué es fluido No me dice si es refrigerante O es aire O qué sustancia Así que acá como dice vapor Asumo que es vapor de agua Entonces acá digo lo siguiente Pongo acá la tabla ¿Qué? La tabla A5 Pero como estamos en unidades inglesas Pongo A5E Y sacamos ahí lo que es la T de saturación ¿Cuánto vale? Entonces acá vamos a lo que es la tabla A5E Y decimos que la T de saturación Tiene un valor de ¿Cuánto? Temperatura, desaturación, S igual Y vamos con 1000 PSI Así que acá buscamos la tabla A5E Más por abajo, más por abajo Y ahí Tabla A4E Tabla A4E Tabla A5E Pongamos lo que es 1000 ¿Qué lo encuentro? Acá 1000 PSI ¿No? Entonces acá ponemos Presión de 1000 PSI De cuánto es la T de saturación Tiene un valor de 544,65 grados Fahrenheit Entonces esto acá Recordémoslo Y coloquémosle en la diapositiva Entonces ahí ponemos Esto acá Y Control C Y la diapositiva acá En la última Esto acá Y esto más por acá Cerca sería 544,65 544,65 grados Fahrenheit Grados Fahrenheit Después Digo lo siguiente La T1 acá ¿Cómo sería mayor O menor Que la T de saturación? ¿Cómo sería acá la T1? ¿700 es mayor O es menor? 700 acá Es mayor que la T de saturación Por lo tanto acá Me encuentro en qué estado En vapor Recalentado O sobrecalentado ¿No? Pongo acá Me encuentro en vapor Recalentado O sobrecalentado Y Voy a qué Voy a la tabla A la tabla A6E Con esas dos variables Pongo acá La tabla CA6 A6E Y acá Saquemos lo que es Velocidad Y lo que es Entropía Pero lo que es Volumen específico Entalpía Y entropía O sea Acá Pongo lo que es El volumen específico Del estado número 1 Porque Después saco lo que es La El tema de Entalpía Número 1 Y como me pide El diarama TS Saco lo que es igual La entropía Número 1 Entropía 1 Entonces Veamos lo que es La tabla La tabla A6E En Pongo acá La tabla Este no Más hacia abajo Pido que la tabla A6E Buscamos 1000 PSI Que lo tengo Más o menos Por Acá Tengo lo que Encuentro que es 1000 PSI A este costado De presión Después acá Voy a buscar ¿Cuánto? Voy a buscar Lo que es 700 grados Fahrenheit Entonces acá Ponemos lo que son 700 grados Fahrenheit Que se encuentra acá Y lo que hago acá Es interceptar Voy recto En esa fila Y sacamos acá Lo que es El volumen Específico ¿Qué más parte? Volumen Específico La entalpía Que se encuentra acá Y la Entropía ¿No? Que se encuentra Por la parte acá Sabemos que acá Que se encuentra Volumen específico Acá se encuentra Entalpía Y acá se encuentra Lo que es Entropía ¿No? Entonces Hacemos eso Y colocamos Esto acá Coloquemos En la diaposición Hago esta parte acá Ya Solamente eso Y pongamos Esto A la diapositiva Que se llama La tabla ACI Entonces acá Decimos lo siguiente Acá buscamos Lo que es 700 grados Farengeino Que era Esto acá Acá Fuimos recto Y sacamos La demás Variable ¿No? O sea acá Pongo esto acá De color rojo Y tocamos De cuánto es Su volumen Específico 0,60 84 4 Nos sacamos Lo que es 0,60 84 4 ¿Ya? Y la unidad Esto es Metros cúbicos De cada Kilogramo ¿No? Entonces acá Pongo su unidad La unidad Se dice lo que son Metros cúbicos Sobre cada Kilogramo Entalpía ¿De cuánto es Entalpía? Entalpía es 1325 1325 La unidad es Kiloyoules Ah no Acá Veamos Cuál es su unidad En unidad inglesa La unidad Se dice acá Lo que es Lo que es PT1 La unidad es PTU Sobre cada Libra más Entonces acá Ponemos lo que es PTU Sobre cada Libra más Entonces acá Ponemos lo siguiente Es PTU Sobre cada Libra más Y la entropía ¿Cuánto es La entropía? La entropía es 1,5140 1,5140 Y la unidad Es PTU Sobre cada Libra más Por grados Rankin Vamos acá De vuelta PTU Sobre cada Libra más Bueno Ahí Ya Esto acá Y Rankin acá Por grados Rankin Y bueno Eso que tabla Es el estado Número 1 Así que acá Comencemos rápidamente A buscar Alguna fórmula Para encontrar Las demás Variables ¿Qué pide acá? Me pide lo que es Flujo másico ¿Cómo encuentro El flujo másico? Veamos una fórmula O alguna relación Que pueda encontrar Flujo másico Para esto acá Lo que hacemos sería Voy a lo que les pasé Al formulario De sistema abierto Donde está acá Formulario De sistema abierto Y acá En el formulario Voy a buscar La fórmula De flujo másico Entonces acá Vamos bajándose acá Y la fórmula De flujo másico Que es igual A volumen específico Por velocidad Por el área Esta fórmula Acá La voy a copiar Y coloquemos Simplemente acá Ya Entonces acá Tamaño 20 Ya Y que sea Hacia acá Entonces Esta es la fórmula De flujo másico Coloquemos acá El color rojo Con esta fórmula Acá Solamente reemplazo Por si te hace acá El flujo másico 1 Entonces acá Ponemos lo que es El volumen específico Volumen específico 1 Y acá El área de entrada Es igual a qué Esto es igual Al área número 1 Bueno acá Área 1 O sea Acá Ponemos lo que es Volumen específico 1 Acá Multiplicado Por lo que es El área 1 Y lo que es La velocidad Número 1 O sea Acá Ponemos lo que es Velocidad Número 1 Entonces Todo esto acá Colocamos de color rojo Ya Halo ahí Y Ahora sí Reemplacemos Los datos O sea Acá Ponemos Esta fórmula acá Que es igual Al flujo másico 1 O sea Acá No Y acá Ponemos lo que es Flujo másico 1 O sea Acá Pongo lo que es Esto Esto va hacia acá El flujo másico 1 Entonces Acá El punto arriba Flujo másico 1 Es igual A la fórmula Ya Esta es la fórmula Y simplemente Lo que hacemos Reemplazamos Reemplazamos La fórmula Acá Decimos Esto El color Negro Y Cuánto es Volumen Específico 1 Es igual A 0 60 84 4 Y La unidad O sea Acá Este Un poco más largo Y copiemos Este volumen Específico Acá Que lo voy a colocar Acá Y después La velocidad 30 FT Sobre cada Segundo Acá Este Hay un pequeño error Quiero que me digan Cuál sería el error Esto por acá Eso todavía Ponemos por acá En que se mide El flujo más El volumen específico acá No es metros cúbicos Si me fijo acá bien Se mide en que Se mide en lo que son Pies Sobre cada Libra masa Pies cúbicos Entonces acá Sería la unidad De pie cúbico Sería lo que es FT cúbico Sobre cada Libra masa Entonces acá Esa unidad Sería lo que es FT cúbico Sobre cada Libra masa Y el área Se mide acá En 20 pulgadas Entonces acá Lo que debo convertir Esta pulgada Cuadrada A qué Debo convertirlo A pie Entonces acá Busquemos La conversión O un factor De cómo convertir Entonces acá Decimos Bueno Esto de acá Todo esto acá Se da punto Sin separación Y ahora Esto Entonces acá Vamos al formulario Y busquemos Esta conversión De que La conversión Que hice De pie A pulgada Sabemos Sabemos que Acá Lo siguiente Sabemos que Un pie Contiene 12 pulgadas Por lo tanto Acá Ponemos lo siguiente Un pie Es igual A 12 pulgadas Entonces acá Decimos lo siguiente 12 pulgadas Equiva lo que es Un pie Así que acá Pongamos Primero Esto acá Decimos lo siguiente Un pie Un FT Equivale A 12 pulgadas Entonces acá Ponemos Eso No hay vuelta Acá A ver Esto Y Bueno Lo que es 12 pulgadas Equivale Lo que es Un pie Pero como está Al cuadrado Acá lo elevo Al cuadrado Y acá igual Lo elevo Al cuadrado Y la respuesta Acá me sale En pies Cuadrados Si acá lo pueden Calcular Esto Cuánto sale Acá la unidad Se simplifica ¿No? Simplificamos Lo que son Pulgada Cuadrada Con cada pulgada Cuadrada ¿Cuánto sale Esto acá? Ya Hacemos Calculadora Y coloquemos Colocamos 20 Sobre 12 Al cuadrado Esto es Igual A 0,1389 Redondeado 0,1389 Y la unidad Acá sería Pie Cuadrado Entonces Entonces acá Ponemos Ft Al cuadrado Ft Al cuadrado Y ahora sí Reemplacemos Este 0,1389 En la parte De acá Y Reemplazamos La unidad Si lo pueden Estoy calculando Que tengo acá Simplificamos Pie cúbico ¿Con qué? Con pie Cuadrado Por pie Y me queda En la unidad De Libra Más Sobre cada Segundo Entonces acá Si lo calculan Por favor Esto acá ¿Cuánto sale? Entonces la respuesta Acá es Libra Más Sobre cada Segundo Entonces acá Agarro Calculadora Y colocamos Escuchamos Que es 1 Salve 68.49 Ya 68.49 ¿Qué sigue después El 9? 6 No Sería 48 66 Sin redondear Ya Entonces acá Ponemos lo que es La unidad ¿Qué unidad sería esto? Sería lo que es Libra más Sobre cada Segundo ¿No? Y El enunciado ¿En qué unidad me pedían? Me pedían acá Lo que es Flujo másico ¿En qué? Sobre cada Minuto ¿No? Entonces acá Decimos lo siguiente Acá Hago la conversión ¿De qué? Digo 60 segundos ¿Es igual a cuánto? A un Minuto ¿No? Y acá Si lo pueden Calcular Esto acá ¿Cuánto sale? Y acá Simplificamos la unidad ¿De qué? De segundo Con segundo Y me queda Lo que son Minuto ¿No? Segundo acá Se va con los Segundos de arriba Y me queda Libra más Sobre cada Minuto 4109 Coma 22 La unidad Acá es Libra más Sobre cada Minuto Y yo que me pide El inciso ¿Qué? El inciso B Entonces acá Ponme lo que es Inciso B Y esto Me pedía ¿No? Inciso B Me pedía Esto acá Ya Ahora Esto acá Quitémosle Este Bueno El relleno Y que sea Un poco más Grueso Ya Bueno Este es el inciso B Ya tengo lo que es Flujo Másico Esto pongo acá Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Voy al estado de salida Pero antes Debo sacar Lo que es un balance De masa O aplicar La ecuación De continuidad Así que acá Esto acá Borremos Ya Y digo acá Balance de masa O ecuación de continuidad Es igual a esa fórmula Y Acá Ponemos lo siguiente El balance de masa O la ecuación de continuidad Es igual Al sumatorio De flujo Másico Que entra Por El flujo Másico Que sale Entonces Esto acá Pongamos el color rojo Y Lo siguiente Como sé que dice Flujo Másico Que entra Y lo que es igual Al que sale ¿No? Acá ¿Qué es lo que entra? Lo que entra acá Es el flujo Másico 1 ¿Qué sale por acá? El flujo Másico 2 Tiene una entrada Y tiene una salida Entonces acá Digo lo siguiente Flujo Másico 1 Es igual Al flujo Másico 2 Entonces acá Ponemos Más Para este costado Tamaño 20 Decimos El flujo Másico 1 Es igual Al flujo Másico 2 Y con esto acá Paso a hacer Lo que es El estado 2 ¿Hasta acá Alguna duda Que tengan sobre esto? Ya Entonces acá Vayamos al estado 2 Voy a copiar Esto acá Y coloco acá Estado número 2 Entonces Esto acá Borremos hasta acá ¿Y qué más tenemos acá? El estado 2 Tengo lo que es Temperatura Presión Y velocidad De cuánto es acá La temperatura 800 grados Corenjei La presión 200 PSI Pongo acá Presión 2 Es igual A 200 PSI 200 PSI Temperatura 2 Es igual a cuánto? Temperatura 2 Es igual a 480 Pongo acá Lo que son 480 Grado Fahrenheit Y no tengo Lo que es acá El tema De De Area Pero tengo Lo que es Velocidad 2 Velocidad 2 Es igual a ¿Cuánto? Velocidad 2 Es igual a 140 FT Sobre cada Segundo 140 Y después Pongo acá Lo que es la flechita Pongo esta flechita Acá Y ahora sí Esto que sea Color negro Y bueno Hacia acá Lo que hago sería Voy a tabla ¿A qué tabla? Voy a la tabla A 5 Y lo mismo Saco lo que es la T De saturación Entonces acá Ponemos esto De color azul Y saquemos De cuánto es la T De saturación Entonces acá Ponemos lo siguiente Acá Pongo lo que es La T De saturación Es igual Y a ver Esto hacia acá Que sea un poco más Separado Distancia de 1,5 Y ahora sí Coloquemos acá De cuánto es Va una tabla A 5 Buscamos 200 Pies ¿No? Entonces acá Ponemos lo que es la tabla A 5 Esto es 200 Psi Si acá Buscamos hacia arriba 200 Psi ¿Qué lo encuentro por acá? 200 Psi La T ¿Cuánto vale? 381,8 80 O sea Acá Ponemos lo que es 381,80 Grados Fahrenheit Y lo que sigue acá Sería Verificar La tabla A 5 La T ¿Cómo se ve acá? La T ¿Es mayor O menor Que la T De saturación? Ponemos acá Temperatura Acá En este caso es Grados Fahrenheit 80 Grados Fahrenheit Ponemos acá Temperatura 2 ¿Cómo se ve acá? ¿Mayor o menor? La T ¿Mayor? Mayor ¿No? Es mayor Que la T De saturación Por lo tanto Me encuentro en vapor Recalentado O sobrecalentado ¿No? Entonces Esto acá Ponemos El color No Entonces acá Lo que hacemos Esto Colocamos acá El color Este rojo O más grueso Para decir que me encuentro En vapor Recalentado Y voy acá A lo que es la tabla A6N Entonces acá Ponemos lo que es la tabla A6N Y sacamos lo mismo ¿No? Sacamos lo que es Volumen específico Entalpía Y entropía ¿No? Entonces Esto acá Coloquemos acá Y lo que ahora sigue Sería Colocar Volumen específico 2 Entalpía 2 Y entropía 2 Ahí Y ahora sí Coloquemos ¿No? Saquemos la tabla A6E Entonces acá Vemos la tabla A6E Que se encuentra Por acá Buscamos 200 PSI ¿Qué lo encontré Por acá? 200 PSI Pero no tengo 480 Así que acá Hago lo que es Una interpolación ¿Con qué? Tengo 400 400 ¿Cómo es 480? Sería Con 450 A 5 ¿No? Haría acá La interpolación Con lo siguiente 450 Saco lo que es acá Volumen específico Su Su Entalpía Y su Entropía ¿No? Y después Con 500 Saco lo que es Lo mismo ¿No? Con 500 grados Saco lo que es acá Su Volumen específico Ya Acércamos Ya bueno No quiere copiar La cosa está así Entonces acá Esto Recortémoslo En la tabla A ese costado Y ahora sí Hagamos Eso Esto Pongamos A la diapositiva Que se encuentra Por acá Entonces Esto Por acá Esto Por acá Y esto Ahí Entonces Esto acá Coloco por acá Y acá Hace lo que es El estado 2 El estado 2 Y ¿Qué más ahora? Aparte de eso Ponemos acá Lo que es La interpolación Como no hay en tabla Pongo acá Lo que es Interpolación Entonces acá Pongo lo que es La interpolación A lo ahí A lo ahí Y pongamos Este cuadrito Acá De interpolación Justamente Por acá Ya A lo ahí Acá es Interpolación Interpolación Y Acá Sería lo que es Temperatura Saco lo que es Volumen específico Saco lo que es Entalpía Y aparte Debo sacar lo que es Entropía Entonces Esto va a ser Un poco más largo Y sacamos acá Lo que es Entropía Entalpía Y acá Pongo lo que es Entropía Entonces acá Ponemos en cuenta Ecuación Entropía Esto acá Que sea Hasta acá Y esto Que sea Hasta más o menos Por acá Ya Entonces acá Lo que sigue Seguía colocar Lo que estaba acá Así que esto acá Voy a achicarlo Para Colocar O me pueda guiar Y ahora sí Pongamos A la diapositiva Lo que Ya A lo ahí Entonces digo Al consiguiente Tengo acá lo que es 450 Entonces acá Este Ponemos Temperatura 450 450 Esto acá Que sea De color Negro Todo negro Ya 450 Volumen específico ¿Cuánto? 2,5488 Entalpía ¿Cuánto? Entalpía Son 1241,0 O así Sin coma Entropía ¿Cuánto? Entropía 1,5943 Aparte Tengo Lo que son 500 500 Que es igual ¿A cuánto? 3,0433 Su volumen Específico Su Entalpía De 1269 Y su Entropía De 1,6243 Entonces acá ¿Y cuánto Quiere encontrar? Quiere encontrar acá lo que es Quiere encontrar a 480 Así que esto acá Para mí es No sé cuánto vale X Tampoco sé cuánto vale Acá X Y acá lo que no sé cuánto vale Pongo lo que es Y Y no sé cuánto vale acá Le pongo lo que es Z Y ahora sí Agarro mi calculadora Y hago la famosa Interpolación Entonces acá Lo que hacemos Es la siguiente Calculadora Apretamos el botón Mode Agotamos la opción Que es Start Opción 3 La opción 2 Y pongo acá 450 500 En temperatura En volumen específico acá 2,5488 3.0433 Una pregunta Osi Sí Este En el volumen específico De la temperatura 500 En la presión 200 Sería 2.7247 Ya Entonces acá Cierto Perdón Porque era otro 2,72 Ya Entonces acá Pongamos lo siguiente 2,72 72 47 Ya Perfecto Y lo demás ¿Está bien? Sí ¿No? A ver Sí Está bien Ya Entonces acá Digamos eso Y calculamos Entonces acá Pongamos la calculadora 2,7247 Ya tengo eso Y ahora Apreto acá El botón AC 480 Apreto El botón Shift Apreto 1 5 5 Y la respuesta Del volumen específico ¿Cuánto es? 2,6543 Acá pongo lo que es 2,6543 6543 No Sí 43 Ahí Entalpía Comado Apreto Shift Apreto 1 Opción 2 Y acá Cambio ¿No? ¿Cuánto hay acá? 1241 Abajo 1269 Lo mismo Apreto acá Botón AC 480 La opción Shift 1 5 5 1257 Pongo acá lo que son 1257 20 usos de cada libra masa Y después ¿Qué sigue acá? Después de eso me sigue Entropía ¿No? Apreto acá Esto Shift Opción 1 2 Y cambio 1,5943 1,6243 Después pongo acá El botón AC 480 De vuelta Shift 1 5 5 Igual 1,6123 1,6123 Y saqué Mediante una Interpolación ¿Qué sigue a partir de acá? Responder los demás Incisos ¿Qué pide acá? Aparte me pide El inciso de qué? El inciso de El área de salida ¿Cómo encuentro acá Un área de salida? Para eso voy a Fórmula de tribujo másico Con esta fórmula acá Ya Puse la fórmula acá Con esta fórmula acá Voy a despejar Y encontrar El área de salida Pongo acá Flujo másico 2 Es igual a qué? A Volumen específico 2 Por la velocidad 2 Por el área número 2 Ya tengo eso Y con esta fórmula acá Despejemos El área 2 Entonces ¿Qué digo acá? Acá Digo lo siguiente ¿No? Pongo de vuelta La fórmula acá Este área 2 Se mantiene acá Tal como está Área 2 Se encuentra acá Y Este flujo másico Se encuentra acá A este costado Por lo tanto Acá lo que hacemos Sería Lo siguiente Área 2 Flujo másico Un rato Un rato por favor Ya como decía acá Despejamos El área 2 Área 2 Paso acá A multiplicar Y todo esto acá Pasa A dividir Esta velocidad 2 Que está acá Multiplicando Pasa de costado A dividir Entonces Tengo acá La fórmula De este costado Acá La fórmula Sería esa Y de acá Reemplazamos Decimos acá Lo siguiente Acá Reemplacemos Los datos Y tengo Flujo másico 2 Es igual a Flujo másico 1 ¿Cuánto es Flujo másico? Pero Voy a ocupar Este flujo másico En segunda Ocupo este Con segundo Esto Voy a reemplazarlo Acá En flujo másico Ya ¿Qué más aparte? Aparte Voy a Ya Ya Acá Reemplazo Esa unidad Y ahora sí Acá Lo que es El tema De Volumen Específico ¿No? Volumen Específico ¿Cuánto vale? Vale 2,6543 FT Sobre cada Libra Masa Lo sacamos Acá Y abajo Es el tema De velocidad ¿Cuánto velocidad? 140 Sobre cada Segunda ¿No? Pie sobre cada Segunda Entonces Acá Decimos Siguiente Simplificamos La unidad ¿Y qué me queda acá? Se va lo que son Libra masa ¿Con qué? Con los Libra masa Acá Se va lo que son Segundo Con cada Segundo Ahí Esto Segundo Acá Simplificamos Con los segundos Que tiene la parte Acá Segundo Con segundo Y lo que es acá Este pie De acá Simplificamos Con los pies Cúbicos Que me queda Pie cuadrado Entonces Hasta acá Si lo puedes Calcular De cuándo Es el área 2 1.2984 Acá es 1.2984 ¿No? Y acá La unidad De salida La unidad S10 Pie FT Cuadrado Y este El área De salida El área 2 Entonces acá Para eso Le ponemos El cuadrito Y tengo El inciso D ¿Qué me pide ahora? Le denuncio Me pide lo que es Aparte La potencia Y aparte Me pide lo que es La versión De energía Cinética ¿No? Bueno Hasta acá Alguna duda Que tengan Alguna consulta Entonces No hay consulta Sigámoslo Con lo último Entonces acá Borramos esto Y borramos esto Entonces acá Colocamos De vuelta Decimos acá Que voy a encontrar El cambio ¿De qué? El cambio De energía Cinética ¿No? ¿Cómo encuentro Ese cambio Para el inciso A? Con la fórmula Voy al formulario Y seamos Que el cambio De energía Cinética Es igual Al siguiente Un medio Por velocidad De salida Al cuadrado Y la velocidad De entrada Al cuadrado Entonces acá Decimos lo siguiente Esto acá Colocamos acá Y lo reemplazamos Donde está En la Diapositiva Ya Esto ahí Y esto acá Vale Y esto La fórmula Va En color rojo Lo reemplazamos Esto Creo que tengo que En la diapositiva La fórmula Copiemos La fórmula De esta Diapositiva Energía Cinética Ya perfecto Esta fórmula Y ya Esto Lo ponemos En la Parte de acá Ya Y esto Acá Tamaño 20 Ya Por lo tanto Acá tengo Lo que es La velocidad De salida Al cuadrado Que sería Velocidad 2 Y la velocidad De entrada Al cuadrado Que sería La velocidad Número 1 Entonces acá Ponemos Esto acá Y Reemplazamos Los valores Así que acá Reemplazamos Decimos lo siguiente Esto acá De color negro La velocidad De salida Al cuadrado Así que acá Pongo lo siguiente Esto acá Es igual a Paréntesis Velocidad De salida De cuánto Es la velocidad De salida Me fijo acá Velocidad De salida Valía Lo que es Un valor De A ver 300 FT Sobre cada segundo Entonces acá Ponemos Eso 300 Ahí Menos La velocidad De entrada La velocidad De entrada ¿Cuánto es Su velocidad De entrada? No La entrada Es 300 La salida 140 Entrada 300 Salida 140 Entonces acá Decimos lo siguiente Acá es 140 Menos 300 Al cuadrado Entonces acá Si ustedes Esto lo pueden Calcular Esto ¿Cuánto sale? Y la unidad Acá Por si acaso No debo olvidarme ¿Cuál sería acá Su unidad Su unidad De esto Es igual A Como es Sería FT Cuadrado Sobre cada segundo ¿No? Pon acá lo que es FT Cuadrado Sobre cada segundo Cuadrado Si lo pueden Calcular Por favor ¿Cuánto salen? Menos 35200 Ya Entonces acá Ponen lo que es Menos 35200 Todo esto acá ¿Hay decimales o no? ¿O son así Clavados?